Antes de comenzar, quiero mandar saludos a Jorge Osvaldo Vadillo de Ávila. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden, los videos aquí presentados pueden ser o no reales. Todo depende de lo que tú quieras creer. Soy la voz del terror. Comenzamos. Esta joven se asoma en lo que parece ser algún registro de drenaje. Lo que encuentra es increíble. Real o falso, no nos gustaría encontrar algo así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un video que circula mucho en páginas y grupos de Facebook. Donde al parecer es un reo que se encuentra en la toma. Si pones atención, parece un niño detrás de él. Observa la acción del reo. Observa la acción del reo. ¡Gracias! Este material tomado por una cámara de seguridad en una casa Nos muestra una pequeña silueta negra Que pasa de un lado a otro ¿Qué crees que sea? ¡Gracias! Este grupo de hombres entran a una casa sola y con la luz apagada Pon atención a lo que logran captar en la ventana ¡Gracias! ¡Gracias! Se encuentra en mis redes sociales y correo electrónico Donde puedes mandarme tu material paranormal Imágenes, experiencias, videos Donde con gusto se publicarán Guardando claro, si gustas, el anonimato Soy la voz del terror Trata de dormir Si puedes ¡Ja, ja, 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 ja!